En cuanto a las obras que se están realizando en la escuela, la información que tenemos y que nos ha dado a conocer la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Jesús María es que hubo una reunión entre el Ministro de Educación y el Intendente Municipal por los avances de obra y específicamente el de instalación eléctrica. Y lo que es aberturas. En ese sentido están trabajando ya el equipo técnico de la Municipalidad en esos proyectos. ¿Qué estaría faltando? ¿Solamente esto que está mencionando usted u otras obras? Están faltando finalizar todo lo que es el sanitario de baños de varones, de mujeres, algunas reparaciones de la cubierta de techos. Son las reparaciones que están pendientes para terminar. Son cuestiones básicas, mientras tanto los chicos siguen teniendo clases en esas condiciones. Sí, o sea, la escuela está funcionando normalmente, se están realizando los trabajos, hay trabajos que van a iniciar la próxima semana, entonces eso es, es de destacar esto, que se está trabajando, actualmente tenemos gente trabajando en el baño de varones también, porque hemos tenido una obstrucción allí, o sea, entonces en ese sentido estamos teniendo el acompañamiento, ¿no es cierto?, en cuanto al municipio de las obras que se están realizando. Director, nosotros hemos estado, por supuesto, desde el inicio en este reclamo, ha pasado un año y todavía no se concreta esto. ¿Por qué cree que es burocracia solamente? Y, bueno, esas son cuestiones que lo van a tener que consultar el Ministerio de Educación en cuanto a los plazos. Mientras tanto, el colegio funciona con normalidad, digamos, en cuanto al dictado de clases. Exactamente, estamos trabajando en la presencialidad del 100%, la escuela está funcionando normalmente, como le digo, se están realizando las reparaciones en medida que los estudiantes están en la escuela. Le ha llegado que por allí, bueno, la comunidad educativa, los estudiantes y ex profesores también están como impulsando un reclamo más enérgico. Exactamente, es decir, sí, o sea, se agradece, agradecemos a la comunidad educativa, a la comisión de padres, de docentes, docentes, alumnos, ex alumnos, ¿no es cierto?, por todo el acompañamiento que ellos también están realizando. O sea, que eso, o sea, a ver, a la escuela la hacemos entre todos. Entonces, todos somos parte de la institución educativa. Muchas gracias, director. Así que eso es destacar. Muchas gracias a ustedes.